Se viene la fiesta por el Día del Maestro, esta vez va a ser el 7. El 7 de septiembre, viernes 7, bueno, por una razón que no escapa nadie, para abaratar costos y para que todos los compañeros que quieran compartir con nosotros y festejar el Día del Maestro, lo vamos a hacer este año, merced a un acuerdo que hicimos con el sindicato de aceiteros de la ciudad de Puerto San Martín, en el salón multievento que tienen ellos ahí en la calle Nervuti. Hermoso salón, el más moderno de la zona. Exactamente, la verdad que es muy lindo, ya hemos estado invitados en distintas ocasiones, en algunos casos por actividades sindicales y en otros casos sociales, pero bueno, la verdad que le agradecemos mucho a los dirigentes del sindicato por esta apertura que han tenido hacia Anzafe y esta posibilidad que nos dan de festejar ahí nuestro Día del Maestro y que nosotros podamos mantener el mismo precio de la tarjeta que el año pasado. Llamó mucho la atención ver 400 pesos, es casi mágico, ¿cómo hacen? Exactamente, en base a un gran esfuerzo de parte de la Comisión Directiva del Departamento y también esta atención que están teniendo los compañeros del sindicato de aceiteros, que nos han hecho realmente una tarjeta accesible y que obviamente nosotros estamos subsidiando en buena parte. Por supuesto que una parte del costo lo paga el sindicato. Exactamente, porque creemos que es necesario darle la posibilidad que todos los compañeros que quieran participar con nosotros y festejar nuestro día lo puedan hacer, por eso que hemos cambiado el lugar y bueno, de esa manera podemos mantener el mismo precio del año pasado. La primera gran novedad es que se cambió el lugar, ya no es en Capitán Bermúdez como tantos años, sino en Puerto General San Martín, en uno de los salones más lindos, que es el grande de los aceiteros, en calle Nerbuti al 100. El otro tema es que el costo es bajísimo para los afiliados. 400 pesos para los afiliados y 900 para los afiliados. La idea es que vengan los afiliados porque realmente es los que tienen una conciencia sindical y respetan al sindicato. Y bueno, por eso que nosotros, que realmente, bueno, está por ahí rondando ese valor el costo de la tarjeta, por eso que nosotros estamos subsidiando casi el 50% del valor. Por supuesto, un excelente menú, música, baile y va a haber sorteos también como todos los años. Va a haber sorteos como todos los años, no sé si vamos a llegar a la importancia de lo que hemos tenido en años anteriores, pero vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para poder tener importantes premios para todos los que asistan a la fiesta. Bueno, incursionaremos por ahí a hacer algunas fotos, documentar un poquito el evento de nuestra función periodística del 7. Bueno, están invitados, así que los esperamos. Gracias, hasta pronto.